Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Hoy me ha llamado la atención que Rosa Moreno, la hermana de Olga Moreno, ha sido noticia porque dicen que acompaña a su hermana en la soledad de la separación así lo han anunciado más o menos en el programa de Ana Rosa diciendo que existe esa separación, una separación muy clara que solamente viven juntos ahora desde que se ha anunciado como para hacer campaña vendiendo esa imagen de que son como una empresa no sé, llama la atención como en el programa de Ana Rosa se vende eso, sabiendo todo lo que ha hecho la familia por ellos pero bueno, de todas maneras, lo importante aquí es saber que están unidos como familia luego ya, si el tiempo lo arregla, mejor que mejor porque yo creo que están en esa tesitura, ¿no? de querer arreglar las cosas, queráis o no todo lo que ha pasado mediáticamente tiene que afectarles y no se puede pedir una perfección, ¿no? yo creo que ha habido problemas, pero que se están solventando, que es lo importante y que el hecho de que hablen de la hermana como única acompañante de Olga me llama mucho la atención, no sé entonces, ¿qué pensáis? comentad, opinad dadle a like al vídeo y suscribirse un beso enorme y chao, chao